Alejandro, mírame, yo mírame y copio, composición de función, ¿no es? Yo lo tengo como ves, ¿vale? Componer dos funciones, meter una dentro de otra, otra dentro de otra. La paz es que yo tengo un quebranto con esto, porque siempre lo hago al revés. F compuesta con G, yo no sé si es G de F o F de G, ¿cómo es? Yo creo que era E de F, que se escribía al revés, ¿no? Que se escribía al revés, ¿no? No, se escribía a lo mejor F o G y era G compuesto de E. Ah, vale, venga. Con ese pelado tiene derecho de final. ¡Ay, no! Hombre, es una cosa que... Entonces, al revés, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer, yo lo voy con una máquina, ¿vale? Tengo la X, primero la aplico la F y a lo que me dé le aplico la G. Entonces, si a la X le aplico la F, que es X cuadrado menos uno, de aquí me sale, ¿qué me sale? X cuadrado menos uno, ¿no? Sí. Que tú te estás mirando y yo te estoy explicando. Ya, pero está buscando. Está buscando, ¿qué está buscando? Si no tiene libreta de Ignacio, traes tres folios puerques y una libreta asquerosa. Tanto darle vueltas, no va a marear. ¿Vale? Y ahora le aplico la G. La G es la raíz, pero no de X, es la raíz de lo que hay aquí. Entonces, esto sería raíz de X cuadrado menos uno. Entonces, G de F de X sería G de X cuadrado menos uno, que sería aplicarle raíz de X a esto y sería raíz de X cuadrado menos uno. Y a mí me gusta hacerla de derecho y al revés, me gusta en todas las posturas que hay aquí. G compuesta con F. Por delante, por detrás, por delante o por detrás. Sería F de G. Entonces, esto sería. Tengo la X, le aplico primero la G porque está más padre, que sería raíz de X. Y luego raíz de X la meto aquí, sería raíz de X. A al cuadrado menos uno. Donde pone la X, lo pongo X. Pongo raíz de X. Y esto, si quiero operar, aquí por ejemplo lo puedo operar. Aquí sí, lo puedo operar. Como ven, no es lo mismo. Estos son los binarios, ¿no? Y nos vamos a sumar. Este es lo de árbol. Regula. Lo último es mejor que lo primero. Como este es lo que es este. Lo mismo y yo. Vamos. Yo lo aplico, esto lo ve claro. Lo aplico F. F de X cuadrado menos uno. Ahora aquí G, ¿qué qué es? Si yo le meto un zurullo, aquí me sale raíz de zurullo. Entonces, si aquí pongo X cuadrado menos uno, aquí me sale raíz de X cuadrado menos uno. Ahora aquí, G es raíz de X. X raíz de X. Bien. Y ahora aquí aplico F. Como F, si le meto un zurullo, me saca zurullo al cuadrado menos uno. O si le meto raíz de X, me queda raíz de X cuadrado menos uno. No, ni quiero operar, sino no. No, 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 no. No, 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 no. Está esperando que lo opiera. No, 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 no.